Álvaro Uribe, el expresidente favorito de los colombianos en los últimos tiempos Las cifras hablan por sí mismas. Pese a que muchos ven al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como el enemigo a vencer, él es el único presidente que inició su primer mandato con una alta favorabilidad y la conservó hasta el último día de su segundo gobierno, muy contrario a los otros expresidentes que lo sucedieron. Es importante recordar que Uribe Vélez inició su primer periodo de gobierno en 2002 con una popularidad promedio del 70% y lo finalizó en 2006 con un 72%, dos puntos porcentuales más. Con respecto al segundo mandato, este comenzó en 2006 con una imagen favorable promedio del 75% y lo finalizó en 2010 con el mismo promedio, algo que analistas atribuyen a sus logros en materia de seguridad a favor del país. Juan Manuel Santos Por su parte, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien sucedió a Álvaro Uribe Vélez, inició su periodo gubernamental en 2010 con una imagen favorable por encima del 80%, una cifra que obedecía a que era candidato a Uribe y quien se supone que mantendría las banderas del uribismo en su momento. Sin embargo, tras su ruptura política con Uribe Vélez y el que muchos consideran como el fracasado proceso de paz, Santos terminó su primer gobierno con una aceptación de apenas el 45%. Luego, para su segundo periodo presidencial, Juan Manuel Santos inició con un promedio de favorabilidad que rondaba el 50% y lo terminó con una aceptación de apenas 39%. Iván Duque En el año 2018 llegó a la presidencia Iván Duque, candidato del Centro Democrático que también se hizo elegir con las banderas del uribismo, pero su aprobación fue de menos el 35%, algo que explicaron los expertos como un fenómeno por la polarización surgida desde el petrismo. A Duque no le fue muy bien, pese a que en 2020, durante la pandemia de la COVID-19, su favorabilidad subió al 50%. Terminó su mandato en 2022 con una aceptación inferior al 30%. Gustavo Petro Luego llegó el comunista Gustavo Petro a la presidencia el pasado 7 de agosto de 2022, tras ser elegido como máximo mandatario el 19 de junio de 2022, cuando tenía una imagen favorable del 49.8%, según la firma Iván Duque. No obstante, estos datos que demuestran que los colombianos se han sentido más cómodos y satisfechos con el presidente de derecha, Álvaro Uribe Vélez, hay otros datos que revelan el rechazo a los colombianos hacia la izquierda comunista que llegó al poder, como les cual los presidentes en sus primeros ocho meses de gestión, Uribe Vélez vuelve a triunfar. Se trata de una comparación de la gestión de los últimos cuatro mandatarios en sus primeros ocho meses de gestión, cifras que deja muy bien parado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras que deja muy mal a Gustavo Petro. En el caso de Uribe Vélez, en sus dos mandatos logró una aprobación durante sus primeros ocho meses, en abril, del 72% y del 77% respectivamente. Por su parte, los primeros ocho meses de Juan Manuel Santos también fueron muy favorables en su primer gobierno, al ubicarse en 71% para el 1 de abril de 2011, todo por tener las banderas de Uribe. No obstante, para el 2 de abril del 2015, a ocho meses de su segundo periodo presidencial, la aceptación de Santos estaba por el piso, con tan solo un 29% debido a su ruptura con Uribe y a las negociaciones de paz con las FARC sin importar el sentir de la sociedad colombiana. En el caso de Iván Duque, para abril de 2019, cuando también cumplía ocho meses de ser presidente de Colombia, su popularidad estaba por el suelo con el 32% de la aceptación de los colombianos. Y, finalmente, en el caso de Gustavo Petro, su imagen favorable para este mes de abril de 2023 es de solo el 35%. Estas cifras sirven para demostrar de manera contundente, según analistas expertos políticos nacionales, que las mayorías de Colombia prefieren a los gobiernos de derecha y de mano dura, que ataque a la delincuencia y a los delincuentes de frente, sin miedo y sin esconderse, que un gobierno de centro de izquierda temeroso, tímido con los delincuentes y que entrega concesiones a los criminales.